En las últimas horas la Policía Nacional logra la captura de una persona y la recuperación de una motocicleta en la ciudad de Valledupar. Se presentó aquí en Valledupar una motocicleta es hurtada o es robada a las agueras de un estanco. Esta motocicleta contaba con el dispositivo de GPS. Este bandido desactiva el dispositivo pero en horas de la mañana lo reactiva y esto le permite a las unidades de investigación criminal de inmediato actuar. Se captura al sujeto, se recupera la motocicleta y es un individuo que tiene antecedentes por estafa y porte ilegal de armas. Luego de presentarse un hurto de una moto mediante el factor de oportunidad, cuando el dueño de esta se encontraba departiendo en un establecimiento comercial de la capital y al momento de salir no la encuentra donde la había dejado, de inmediato este ciudadano informa al personal del cuadrante policial el cual inicia la búsqueda a la misma ya que tenía el sistema de GPS, la cual mostraba diferentes ubicaciones y posteriormente había dejado de emitir la señal. Posteriormente y en esta misma búsqueda se activa de nuevo la ubicación la cual marcaba la manzana 60 carrera 12 del barrio Grisas de la Popa hasta donde uniformados llegaron al lugar y es detenido Gustavo Adolfo Estrada de 25 años a quien se le encuentra en su poder el vehículo marca Bajab, servicio particular avaluado en 4.500.000 pesos. Por lo anterior se le hacen conocer sus derechos como persona detenida y es conducido con la motocicleta recuperada hasta las instalaciones de la URI de Bayupar para dejarlo a disposición de la Fiscalía 18 seccional, donde deberá responder por el delito de hurto calificado.